Los pensamientos son como programas en un ordenador y aparecen en la pantalla de tu vida. Si no te gusta lo que ves en la pantalla, de nada sirve que te dirijas hacia ella para borrarla. El pensamiento es causa, la experiencia es efecto. Si no te gustan los efectos que encuentras en tu vida, tienes que cambiar la naturaleza de tu pensamiento. El amor en la mente produce el amor en la vida. Este es el significado del cielo. El miedo en la mente produce el miedo en la vida. Este es el significado del infierno. Nuestros problemas mundanos no son en realidad más que síntomas del verdadero problema, que es siempre una falta de amor. El milagro, un cambio desde el miedo al amor, funciona en un plano invisible. Transforma el mundo en el nivel causal. Cualquier otra cosa no es más que un paliativo temporal. Un remiendo, pero no una sanación. Un tratamiento del síntoma, pero no una curación. Dios, por favor ayúdame. Significa, Dios corrige mi pensamiento. Líbrame del infierno. Significa, líbrame de mis insensatos pensamientos. Dios no violará la ley de causa y efecto, que es la ley más básica de la conciencia y fue establecida para nuestra protección. Mientras tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros, estaremos a salvo. Amén.